Música Hola chicos como estan, espero que esten bien, vamos a grabar un video mas de un mod Que sera, zanahorias utiles O super caros Bueno como les quieran decir, como podran ver en las imagines nos agregan zanahorias, algunos items nuevos Y algunas armaduras Aqui es lo que nos agrega y todo Y bueno vamos a ver como se instala como siempre Tapa de 1.7.10 Bueno yo no lo descargo porque lo tengo ya descargado Vamos a donde lo tenemos descargado Disculpen Este Mi Serian descargas El link siempre se los dejo en la descripción del video Bueno vamos a cortar el mod Vamos a inicio Barra de búsqueda escribimos ejecutar Escribimos Dice Bueno una vez hecho esto nos va a aparecer esta barra Donde tenemos que escribir Porcentaje App data Porcentaje Y le vamos a dar a aceptar Nos va a mandar a la carpeta Roaming Donde tenemos que buscar la carpeta .minecraft La carpeta mods Y pegar el mod Aquí Para todos los que siempre se preguntan Por qué no tengo la carpeta mods O algo así Aquí dejaré una anotación de como se instala Forge Y si crea la carpeta mods Una vez hecho esto Vamos a asegurarnos que Corra perfectamente bien el mod Recuerden que si no El mod no agarra Es que porque no es compatible con Algún mod que tengas instalado Previamente Yo como siempre lo estoy checando con Pocos mods Como el Ray Minimap Y El Ney Y cual es el otro El Cómo se llama Ah se me fue el nombre Pero es otro más El indicador de vida Que se me va Se me va Disculpe Se me va el nombre Pero todos esos mods están en el canal Por si quieren irlos a ver Claro Se les agradece Que los vean Vean Ay no sé Siento que me voy a enfermar Todo por no comer naranjas O cítricos Para que aguante todo bien Bueno Que más podemos hacer Nada Si no seguir esperando Si quieren oírme Como hablo Recuerden que es una instalación Una review Si quieren review de este mod Dejenlo en la descripción del video Vamos Como Vamos Para allá Y no voy a cantar tonterías Porque no me la sé Ja 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 Bueno Veamos Veamos Y ya termina de cargar Ahora tenemos que abrir el mundo Ahí Y que cargue el mundo Ahora Si vas a cargar O Tengo que dar otra vez La La acción Yo creo que sí Sí Ahí está Les esperamos que cargue A ver si carga Perfectamente bien Y ahí vamos Seguimos esperando Poderán ver Aquí tenemos algunos ítems Algunas zanahorias No les muestro todas Y les voy a enseñar Que tengo la armadura De Si ja 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 Y todo eso Como si fueran, ¿cómo se llama? Unas cosas de diamante Toma, toma Muee, ya murió Y como pueden ver La armadura nos da velocidad Visión nocturna Y salta el impulso O sea que saltamos más rápido Como pueden ver Listo Eso es todo, como les digo Si quieren una gran review Pues ya se los haré Pero déjenlo en la descripción del video Bueno, eso es todo ¿Qué más puedo decir? Nada Oye, si salta Bueno, ahora sí Me voy Recuerden que este mapa está también Para descargar el video Lo tengo ahí En el canal Bueno, ahora sí Me voy Nos vemos en la próxima Bye A todos